Ahí ya avanzaba edad, entonces un músico le dijo que qué tocaba, un músico le dijo a él, como yo con los muchachos, con los grupos, todos somos una familia, entonces no faltó el que dijo, uy, Darío Darío en 20 años más, así con la guitarra al hombro, entonces aquel señor le dijo, no, quiero ir a buscar al señor Darío Darío, que se presenta aquí en este pueblo, entonces comenzó a talar leer la canción a un músico, entonces el músico, ah, que yo soy amigo de Darío Darío, pero ellos estaban a otra mesa almorzando, y él no me conocía lógicamente, y mire que eso es verdad, eso es algo que es un cachetadón, que le vengan a uno muchas veces, por no escuchar uno, ve a este señor, yo no leímos ninguna cara, cuando empezó a cantar con la guitarra, no era tampoco un guitarrita que digamos, empezó a ir a darle, y empezó a cantar la canción, y varias canciones, dije, no, este señor tiene talento, entonces le dije al músico que me lo presentara, y me lo presentó, ya fui, me senté a mesa con el señor, le dije que era Darío Darío, pues muy contento, y mire pues que, casi, lo mato, que he pecado con el señor, y me disculpa Tony, pero, el día que salió la canción del señor, casi le dio un infarto, porque él tenía sus canciones mucho tiempo, y nadie se las grababa, nadie le ponía cuidado, y al ver la canción, al ver el disco, el nombre de él, a Wolfo Culma, en el disco el señor casi le daba un paro cardíaco, y bueno, y ahora que ya trae esta nueva propuesta, cuando el señor me trae, y así ya, y así ya llegamos y lo escuchamos, ¿qué trae Don Alvo?, aparte de los tamales que trae, que me trae siempre, y bizcochos de Natagaima, empezó a, a cantarme con una graburrita, con cassette todavía, oye, con cassette, cantaba con una guitarra, ahí sale, la canción me dice, no, es que me cansé de la moza, entonces yo, el título me gusta, me cansé de la moza, y bueno, empezamos a mirar la letra, y la canción, y ya, hicimos la canción, ya hace 15 días, le hicimos un videoblick, y gracias a Dios ya está muy, muy, ya tiene 30 mil copias, 30 mil visitas, perdón, y para nosotros es una alegría, porque 30 mil visitas en 12, 13 días, es una ganancia para Darío Darío, y gracias de verdad a todos los que han sido la canción, me cansé de la moza. Darío Darío. Y dice, siempre en mi mente vivía confundido, a partir de hoy mi alma será dichosa, hoy en adelante cambiará mi vida, porque al fin pude dejar a mi moza, y aparte de ella, porque últimamente, se me había vuelto muy interesada, si iba con plata me atendía sonriente, si iba pelado ni me saludaba. Constantemente yo vivía amargado, siempre a mi casa llegaba aburrido, no me paraba ni un solo centavo, porque la moza me tenía jodido. Constantemente yo vivía amargado, es lo que siempre a los hombres nos pasa, primeramente siempre está la moza, y que se joda la que está en la casa. A uno de pobres es muy difícil eso, tener esposa y también la moza, cada que llego a conseguir un beso, siempre me toca preferir la moza. Mi pobre esposa esperando en la casa, jodida y hambre y aguantando frío, y ella que ha estado en las buenas y malas, me he dado cuenta que pendejo he sido. Constantemente yo vivía amargado, siempre a mi casa llegaba aburrido, no me paraba ni un solo centavo, porque la moza me tenía jodido. Constantemente yo vivía amargado, es lo que siempre a los hombres nos pasa, es lo que siempre a los hombres nos pasa, primeramente siempre está la moza, y que se joda la que está en la casa. Constantemente yo vivía amargado, es lo que siempre a los hombres nos pasa, es lo que siempre a los hombres nos pasa, primeramente siempre está la moza, y que se joda la que está en la casa. ¡Sale!